Un saxomónico Un saxomónico Y en San Cristóbal su feria es unión entre paisanos La presa de palosazos beneficia sus canales Para que no falten pasto y flores Cantos magiales Tirándaro de los chaves y también Este jubilco De corazón son amables y a la mala son canicos Yo soy de tierra caliente Este es mi más grande orgullo Con a de hombres valientes y de guachas en capullo Y así se zapatea Aquí en mi tierra caliente Pero con arcángel musical Amantepeque y rubianos en San Pedro Y San Antonio Piden adiós como manos Para regresar a sus retoños En Mielorriba palacio Se hacen chulos jaripeos Y para grandes bailando Se encuentra muy guayameo La capital de sombrero La pehuala Abundan los panaderos Y los músicos de fama Gente de un garabato Con branquilla en la mano Y ese mezcal de siluayo Es un vicio calentado El río de Cusamara Y el famoso río Balsas Son los que bañan el alma De mi tierra y de mi raza Con gran fervor adoramos A la Virgen de San Lucas Y por nosotros festejamos En tu santa y en Zagumba Yo soy de tierra caliente Este es mi más grande orgullo Cuna de hombres valientes Y de guachas en capullo Oh, 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 oh